Hola a todos, ¿cómo están? Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Yo soy Brenda Sinache y espero que disfrutes este video. Y bueno, oigan, primero, soy güera. Tenía muchísimos años de no ser güera y pues no sé qué me entró que dije, ¿sabes qué? Quiero ser otra vez güera. ¿Cómo ven ustedes? Yo la verdad estoy súper feliz, creo que me da un poquito más de color a la cara y la verdad es que me gustó. Otra cosa que tengo que decirles, oigan, ya esto honestamente me da vergüenza estarles diciendo cada video que hago, pedirles disculpas porque me tardo mucho en subir video. No hay otra explicación, tengo que decírselos así, tal cual. La única explicación que es, es que denme chance, acuérdense, para las que no han visto mi video, hablando específicamente de eso, pues hace un año y medio que salí como que de una depresión más o menos, no fuerte, pero pues más o menitos. Y pues ahorita estoy como que absorbiendo todo el tiempo perdido. Estoy disfrutando plenamente cada segundo de mi vida. Y aunque sí disfruto mucho hacer los videos, pues estoy disfrutando mucho a mi marido, estoy disfrutando mucho a mis hijos, a mi familia, a amistades. Entonces, pues no sé, bueno, o sea, hasta mis perros, jugar con mis perros lo disfruto mucho. Entonces, pues estoy como que recuperándome otra vez y estoy absorbiendo cada minuto que paso con ellos. Y pues esa es la explicación, ¿no? Sí, disfruto mucho hacer videos, pero es algo que me quita tiempo, pues. No tanto el grabarlo, sino la edición. Entonces, uy, me da como que no, no quiero aprovechar el tiempo. Quiero estar con mi familia, quiero estar, no sé, aprovechándolo de diferente manera. Pero, oigan, les prometo, les prometo, les prometo. Ya me tomé todo un mes, lo disfruté, lo aproveché y me encantó. Pero ya tengo que regresar aquí a la chamba porque, pues, ¿qué es eso, verdad? Que las dejo aquí colgadas. Les prometo ahora sí que ya van a ser los videos un poquito más frecuentes. Ya está me avergüenza cada video que subo, lo digo. Pero, bueno, ahora sí les prometo que sí es verdad. Y, bueno, otra cosa que les quería decir, este video ya lo había grabado, pero no me súper encantó. Entonces, por eso es que quiero volverlo a grabar. Pero, bueno, ahora sí, vamos a empezar. Pues, como ya leyeron en el título, este video es de los productos Putty de ELF. ¿Qué quiere decir Putty? Que son cremositos de una consistencia así un poquito como que cerosita. Aquí tengo los primers y los blushes que, oigan, no les puedo explicar. Estos primers y blushes están más que paseados. Primero, pues, los compré en Houston cuando fui a vacunarme. Y después tuve toda la intención de hacerles el video cuando fui a Cancún. Imagínense las millas que tienen estas cosas. Me los traje de Houston a Monterrey. De Monterrey me los llevé a Cancún y regresaron. Y nada, que allá tampoco hice el video. Les digo, pues, es que estaba disfrutando el tiempo. Y también otra cosa, la vez que fui a Houston, también tienen unos bronzers que son en crema. Pero esos, pues, los anduve buscando por todos lados y no llegaron. No estaban en Target, CVS. Pregunté en Ulta. En Ulta me dijeron que tampoco habían llegado. De hecho, la señorita que me atendió me dijo, de hecho, yo también los estoy esperando porque ya los quiero probar. Hasta esa fecha, que fue más o menos el veintitantos de junio, en Ulta no habían llegado. Así que, por eso no tengo aquí los bronzers. Pero bueno, vamos a probar los blushes y los primers. Vamos a ver qué tal. Primero, la verdad es que se me hizo bastante práctico comprar este trío de primers. Que es el luminoso, el mate y el primerito que salió. Este trío me costó 10 dólares. También compré esta brocha de Elf. Es especial para el primer. De hecho, creo que así se llama, Body Primer Applicator. Primero voy a probar el que es nada más el poreless. Vamos a ver qué diferencia hace. Honestamente, están demasiado chiquitos los tarritos. Los otros, creo que sí son un poquito más grandes que hasta este que es el blush. Pero, pues bueno, para fines de hacer el video y poder hacerles la reseña de los tres, quise comprar el trío porque cada uno cuesta 6 dólares. Primero vamos a probar el primero que salió, que es el poreless. Y, pues bueno, este es súper comparado con el de Tatcha. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si funciona de la misma manera. Y me voy a quitar así como que el exceso aquí en la mano. Y ahora sí me lo voy a aplicar, sobre todo en esta zona, que es donde yo tengo los poros un poquito más abiertos. Veo diferencia. Déjenme me lo aplico mejor así con el dedo para poderlo así como que empujar bien. En los poros, sí, creo que así funciona mejor. No me encantó tanto con la brocha. Creo que se aplica muchísimo mejor si lo haces así a golpecitos directamente en la piel. Oigan, la verdad es que sí, sí disminuye mucho la apariencia del tamaño del poro. Sí lo rellena muy bien. Creo que sí vale la pena. Déjenme los acerco un poquito más para que puedan ver lo que hacen los poros. Y oigan, sorry, pero me van a ver ahí la piel de súper cerca. Vean nada más. Creo que sí me disminuyó bastante la visibilidad. Obviamente no lo reduce, no hay nada que te vaya a reducir el tamaño del poro, pero lo rellena. Entonces eso da la apariencia de que es más chiquito. Vean la diferencia de este lado a esta. Creo que sí funciona. Vamos a probar ahora este que es el luminoso. ¿Qué les digo? A mí honestamente no me encantan los primers luminosos. Una, porque creo que si tienes textura en la piel, todo lo que te apliques que sea luminoso, pues va a resaltar esa textura. Y otra, porque a final de cuentas te vas a poner la base arriba y si quieres luminosidad, pues la vas a tapar con la base. Entonces siento que no funciona tanto. Más bien, si eres de piel seca, lo que yo te recomendaría es que mejor primero te pongas una crema muy hidratante y ahora sí vas a notar que tu piel pues está más radiante ya con todo el maquillaje puesto. No tanto un primer luminoso. Esa es mi humilde opinión. No sé cómo vean ustedes lo que hayan intentado ustedes. Entonces para mí creo yo que vale más la pena que te pongas una crema súper hidratante. Pero bueno, vamos a probar el primer que es luminoso. Supongo que todos son para rellenar poros. No estoy 100% segura, pero supongo que sí porque todos tienen la misma consistencia. Es como que una cerita que se derrite al contacto con la piel. Y bueno, este es el luminoso y voy a agarrar así tantito con el dedo para que vean ustedes. Esto siento que es más como que iluminador que otra cosa. Vamos a esperar a que vean nada más. No sé si ustedes lo alcancen a ver ahí en la cámara, pero creo que esto está demasiado luminoso. Es más como un iluminador y no tanto como un primer. Pero bueno, vamos a ver cómo es que se ve de este lado de la piel. Ya saben, yo sí tengo textura, entonces vamos a ver si esto me resalta la textura. Déjenme agarro igual con el dedo para podérmelo así como que rellenar un poquito mejor. Honestamente luminoso, a mí no me encanta. Déjenme me acerco para que vean cómo siento yo que resalta más la textura a comparación de este lado. Siento que sí logró difuminarlo y vean este. No sé si se alcance a ver, espero que sí. Definitivamente sí te deja un acabado muy luminoso, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Siento como que más bien, pues sí, te le está dando luz para que se noten más las imperfecciones. Entonces, en mi caso particular, yo siento que para mí no me encanta el luminoso. Voy a probar el que es mate. Honestamente, a mí no me gustan los primers mate. Yo tengo la piel de normal a seca, más tirándole a seca, entonces, pues evidentemente no quiero matificar nada. Pero sí tengo la zona T grasa, entonces lo voy a poner en esa zona. Aquí en la nariz, justo aquí en la frente y aquí en el mentón. Me matificó un poquito el brillo aquí en la nariz. En cuanto al relleno de poros, la verdad es que funciona igual que el poreless. Miren, les voy a ser honestas. De acuerdo a mi humilde opinión, creo yo que vale más la pena comprar el poreless. Qué bueno que compré los tres para reseñarlos y decirles exactamente lo que opino de ellos. Y si definitivamente el que vale la pena es el poreless, sí ayuda un poco a disminuir la visibilidad del tamaño del poro. El luminoso, honestamente, no me encanta. El poreless sí me dejó la piel un poco más lisa y este no lo veo relleno. Vean, me acentuó muchísimo más los poros, como que, no sé, no sé si ustedes vean la diferencia. Yo aquí, honestamente, sí la veo. Definitivamente yo sí les voy a recomendar muchísimo más este de aquí, que es el poreless. Ahí ustedes ya deciden, depende de los gustos de cada quien. Me voy a hacer el resto del maquillaje ya nada más para probar los blushes y ahorita regreso. Denme chance. Ok, listo, ya regresé, me hice el resto del maquillaje. Como se pueden dar cuenta, me hice así, rapidito, sencillito, nada más para ahora sí probar los blushes. Son cinco tonos los que sacaron. A pesar de que son pocos tonos, creo que le atinaron perfecto, porque creo que escogieron súper bien los colores. Los pueden usar una gama muy amplia de tonos de piel, entonces la verdad es que me encantó eso. Los tonos están súper bonitos, los nombres son como que de islas caribeñas. Para empezar, sí, son blushes que también son en crema, muy similares a los de Fenty Beauty. Les digo, yo ya los probé, ya los usé. Sí les tengo que decir, creo que estos blushes duran un poco más en la piel que los de Fenty Beauty. Los de Fenty Beauty tienden con el paso del tiempo a disminuir un poquito el tono, porque creo que esos son un poco más cremosos todavía. Estos, a pesar de que son cremosos, tienen un acabado en la piel mate o como si fueran en polvo. Es algo súper sorprendente. Por esa razón, creo que duran un poco más en la piel y quedan intactos. Yo ya los he traído todo el día y no se mueven, queda la pigmentación justo como recién puesta. Así que, pues creo que me gusta un poquito más estos blushes de ELF que los de Fenty Beauty. Bueno, es que hasta eso, a pesar de que ambos son en crema, tienen acabados diferentes. El de Fenty Beauty está precioso, espectacular, pero sí te deja un acabado más satinado. Entonces, yo siento que por eso, en el transcurso del día, va como que disminuyendo la pigmentación. Y estos no, a pesar de que también son en crema, pues el acabado es mate. Es como si te estuvieras poniendo un polvo. Entonces, yo siento que por eso se fija un poquito más. Pero bueno, si te gustan estos de Fenty, yo creo que vale mucho la pena que pruebes estos de ELF, porque siento yo que te van a gustar un poquito más. Y, pues bueno, el precio, la diferencia de precio es abismal. Los de Fenty Beauty cuestan aproximadamente 500 pesos. Y estos, pues cuestan 6 dólares, que son aproximadamente 120, 130 pesos. Entonces, pues vale muchísimo la pena. Ahora sí, ya. Ya les di un pequeño intro de estos blushes. Vamos a empezar. Primero está este blush de aquí. Híjole, me encantaría poder enseñárselos así, pero luego no podemos ver el tono. Vean nada más, está súper bonito. Es un tono color como que duraznito, muy primaveral. Este, honestamente, en novias. Siento que se va a ver espectacular. Vamos a hacerle el swatch. Este es el tono Turks and Caicos. Te digo, es un tono así como que duraznito, perfecto para el verano. Después voy a pasar a este tono que es el Bora Bora. ¿A poco no está súper bonito? Siento este tono, me encanta porque es un baby pink. Te deja así como que nada más un blush súper lindo. Y te hace sentir así como que, no sé, un poquito más jovial, más fresca para la primavera y el verano. Y siento que, pues sí, este tono en novias también se ve espectacular. Vean nada más. Es este de acá arribita. ¿A poco no está súper bonito? Siento que te hace ver así como que súper sweet, bien tierna, fresca, rejuvenecida. Nada más como que un ligero flush. Oigan, después vamos a pasar a un tono que es un poquito más oscuro. Es este tono. Digo, sigue siendo un rosita. Honestamente se ven más oscuros en la caja, pero es un tono rosita mezclado con duraznito. Déjenme les enseño el swatch. La verdad es que también está muy bonito. Siento que este también me queda perfecto en mi tono de piel. Vean nada más. Es este de aquí arriba. ¿A poco no está espectacular? Sigue siendo un rosa, pero es un rosa como que con subtonos cafés. Honestamente los tres tonos a mí me han gustado muchísimo. No me los he probado todos. Nada más he probado el Bora Bora y el Turks and Caicos. Y la verdad es que me fascinaron. Me súper, súper encantaron. Después tenemos este tono de aquí que es el Caribbean. Este tono es un poquito más oscuro. Es un rojito, pero sigue teniendo como que subtonos marrones. Es súper ideal para el otoño-invierno que quieres que nada más como que se te vean las mejillas con un flush. Así como que, ay, me di un poquito de frío y tengo las mejillas un poquito sonrojaditas. Con este vas a poder lograr ese look. Vean nada más. ¿A poco no está espectacular el tono? Es un color así como que bugambilia. Vamos a probar el último tono. Este es el tono Bali. Y este es el tono más oscuro de todos. Siento que este yo me lo puedo poner como bronzer. Tiene subtonos naranjas, pero más tirándole hacia el café. Entonces siento que este a lo mejor yo lo puedo usar como bronzer. Híjole, siento que este hasta lo puedo usar como sombra. De hecho, lo que traigo ahorita de sombras es este blush, que es el Bora Bora. Y honestamente me lo pude difuminar súper bien y me gustó muchísimo como se ve como sombra. Entonces siento que este también lo puedo usar como sombra. Vean nada más. O sea, sí está un poquito oscuro para mí, como para poder usarlo como blush. Pero siento que este tono sí me va a ir perfecto como sombra o igual y como bronzer. Siento que todavía lo puedo usar. O incluso como labial, siento que este también se va a ver súper padre. Eso sí eres de mi tono de piel. Si eres de una tez un poquito más oscura, definitivamente este te va a encantar como blush. Ahora sí, vamos a probarlos. ¿Cuál me pondré? Quiero ponerme el que es así como que rojito, que les digo que está perfecto para el otoño para ver qué tanto lo puedo difuminar. Este que es el tono como que bugambilia y es el tono que se llama Caribbean. Vamos a ver si lo puedo aplicar. Voy a usar la misma brochita que usé con los primers. Y bueno, este me lo voy a poner de este lado. Y del otro lado, ¿cuál me pondré? No sé si ponerme el Tahiti. Sí, sí, se me hace que me voy a poner el Tahiti, que es este de aquí abajito. Voy a andar así como que de muchos colores, pero no importa. Es nada más por el video. Ahorita como quiera me le corrijo. Ahí está, voy a cargar mi brocha. La verdad es que este queda perfecto. Ahí está, cargó súper bien. Como no sé qué tanto se vaya a difuminar, voy a poner un poquito aquí en mi mano. Y ahora sí, lo aplico en las mejillas. Oiga, no está tan potente como yo pensé. O sí. No, bueno, siento que sí me lo cargué muchísimo ahí. Pero como se pueden dar cuenta, es muy, muy fácil de difuminar. No te asustes si dices, híjole, me lo cargué demasiado. Agarra tu esponjita con la que te pusiste la base. De seguro trae ahí base todavía. Y pues nada más le das así como que unos toquecitos y se acabó. Ya te lo difuminas un poquito más. Si sientes que no se te difuminó bien, pues con tu brocha con la que te pusiste el polvo, le das una pasadita y ahí está. Ya se puede difuminar. Y sí, oigan, la verdad es que sí está muy bonito. Me gustó bastante. Si se dan cuenta, o sea, la diferencia se ve bastante oscuro. Pero una vez que lo aplicas, pues ya no se ve así como que tan tan oscuro. Como que va agarrando un tono diferente en la piel. Digo, ya depende también del tono de cada persona. Honestamente me encantó. Como les decía hace rato, y no sé si ustedes lo pueden apreciar, el acabado es mate, como si fuera en polvo. A pesar de que es una crema, no te deja el rostro brilloso, luminoso, para nada. Es un acabado mate, lo cual honestamente me parece perfecto, porque siento que eso le ayuda a que la pigmentación dure un poco más tiempo. Vamos a probar otro tono del otro lado. Este es el tono Tahiti. Es un poquito más claro, es un tono intermedio, que no es rosita, no es dorazno. Es como que una mezclita de los dos. Igual pongo tantito en mi mano. Y ahora sí lo aplico. Ok, se pueden dar cuenta, este evidentemente es un tono más bajito. Entonces voy a agarrar un poquito más. ¡Wow! Honestamente me gustó muchísimo también el color. Este sí se pueden dar cuenta, tiene así como que un subtono un poquito más rojito. Y este es un tono más rosadito, entre rosadito y melón, que honestamente los dos están bien bonitos. ¡Wow! La verdad es que sí, valen muchísimo la pena si estás buscando un blush de larga duración, económico, de farmacia. Sí te los recomiendo muchísimo. Están espectaculares. Una pigmentación súper bonita. No son difíciles de difuminar. Y es un poquito más amigable, más fácil de manejar, sobre todo si eres principiante. Hay maneras de componerlo. Pues nada más te das así unas pasaditas con tu brocha si sientes que te quedó muy pigmentado. Entonces, oigan, sí, definitivamente creo que valen muchísimo la pena estos blushes de ELF. Están padricisísimos. Si tienes la oportunidad de comprarlos, hazlo 100%. Si me dieras a escoger cuáles comprar, compraba a todos menos el café porque, pues bueno, no va con mi tono de piel, pero el resto, el rojito yo lo estaba dudando, pero pues la verdad es que se ve súper, súper lindo. Y pues bueno, estos tonos que son los más claritos están perfectos para la primavera y el verano. Y si eres de piel un poquito más oscura, no le tengas miedo porque estos tonos en particular también se ven súper, súper bonitos. Y pues bueno, por el precio, que es 6 dólares, 120, 130 pesos mexicanos aproximadamente, por el precio de uno y medio de Fenty Beauty, te compras los cinco. Entonces, pues sí, definitivamente desde mi punto de vista creo que valen muchísimo la pena. Y los primers, oigan, sí están muy padres. La verdad es que sí me gustó muchísimo, sobre todo el poreless, el que no es mate ni el que es luminoso. Creo yo que de todos yo recomiendo este chiquitín, bueno, no el chiquitín, pero recomiendo este que es el poreless. Sí te rellena muy bien el poro, disminuye muchísimo la visibilidad del mismo. Entonces, pues sí, si vas a comprar uno, yo te recomiendo que compres el poreless. Con el que logres ver cambio es con el poreless. Así que, oigan, pues ahora sí, eso es todo por el día de hoy. Díganme ustedes qué opinan. Honestamente, yo soy 100% de blush. Me encantan los blushes. Y creo que, pues sí, en esta ocasión valen muchísimo la pena. Son económicos, duran bastante, son muy fáciles de difuminar. Si eres principiante, no está así como que muy abrumador por lo mismo, porque son fáciles de manejar. Entonces, pues sí, valen muchísimo la pena. Y, pues bueno, otro plus es que los puedes usar como sombras, porque su acabado es mate y, pues igual también los puedes usar como lipstick. Y, pues ya nada más te pones un glosecito encima. Así que, oigan, no, valen muchísimo la pena. Yo estoy encantada. Y, pues bueno, oigan, ahora sí, eso es todo. Espero que les haya gustado y, sobre todo, que les haya servido. No se olviden de suscribirse al canal aquí abajito. Y también no se olviden de seguirme en mis otras redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook, en Instagram y en todas estoy como Brenda Sinat. Eso es todo. Gracias por ver el video. Ya saben que las quiero montones. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Oigan, ahorita hablando así como que de blushes ideales para novias, ¿ya se antojan otro video de vestidos de novia? ¿Cómo ven? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Bye.